Voy a representar a Gloria Fuerte, el gallo despertador. Kikiriki, estoy aquí, decía el gallo colibrí. El gallo colibrí era pelirrojo y era su traje de hermoso plumaje. Kikiriki, levántate campesino, que el sol ya está de camino. Kikiriki, levántate labrador, que levanta con alegría, que viene el día. Kikiriki, niños del pueblo, levantad con el ores, porque os esperan en el coli. Kikiriki, a la gente del pueblo no hace falta el reloj, porque tienen al gallo despertador. Ahora sí.